Me acobardó la soledad y el bienmenso de morir lejos de ti. Me lo pedí al corazón y entonces te busqué creyéndote en mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ver sus dos estrellas. Lección que por fin aprendí cómo cambiar las cosas los años. Angustia de sangre, muertas son la ilusión y la fe. Perdón si me beso, la agribión, los recuerdos me han hecho.